Yo te diré por qué mi canción Te llama sin cesar Me falta tu risa, me faltan tus besos Me falta tu despertar Yo te diré por qué mi canción Se siente sin cesar Mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que tú no te alejes más Cada vez que el viento pasa se lleva una flor Pienso que nunca más volverás, mi amor Y no me abandones nunca en la noche de Que la luna sale tarde y me puedo perder Y así sabrás ¿Por qué mi canción Te llama sin cesar Me falta tu risa? Me faltan tus besos, me falta tu despertar Me falta tu risa, me faltan tus besos Me falta tu despertar Me falta tu risa, me faltan tus besos Me falta tu risa, me falta tu risa, me faltan tus besos